Lo que dice esta noticia, dice arranca la motosierra, Miley cuadra las cuentas de Argentina recortando las pensiones y aniquilando el gasto de educación. Cuando Miley ganó las elecciones presidenciales en Argentina dejó claro que tenía un objetivo innegociable, cuadrar las cuentas del Estado y así no tener que imprimir más dinero público para compensar el déficit. La teoría económica apunta a que la principal causa de la inflación en esa creación constante de dinero y la primera condición para detener el alza de los precios es poner fin a ese ciclo. Y para ello el presidente ha sacado la motosierra recortando el gasto, costara lo que costara. El gobierno argentino publicó un comunicado celebrando un superávit, atención, de 518.000 millones de pesos. Atención, unos 518 millones de euros al tipo de cambio del mercado negro de casi de 1.000 pesos exactos por euro. En enero un 0,2% de su PIB incluyendo el pago de unos 1.400 millones de euros en intereses por la deuda. Un hito que solo se ha producido en 6 ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial, atención, en concreto durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos primeros años de Cristina Fernández de Kirchner. Pues amigos, no decían que Miley iba a traer un desastre a Argentina, todo lo contrario. Un hito económico en menos de tres meses y además en unas circunstancias superpecarias. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches. Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme. Zabache, la verdad que nadie se esperaba que en solo tres meses, no llegan ni tres meses, Miley empezara a tener ya estos resultados que la economía argentina empezara a dar un superávit de estas características. ¿Cómo lo ha percibido esto la población argentina? Y sobre todo, bueno, lógicamente desmintiendo la noticia, porque dice que ha aniquilado el gasto de educación. Eso es mentira porque si no los niños argentinos no irían al colegio. Habrá reducido el gasto de educación básicamente por una sencilla razón. Como decía él, no hay plata, entonces no gastemos lo que no tengamos, ¿no? Exactamente. Por eso a esa noticia le faltan datos, esa que acusa sobre todo a los jubilados y a la educación. Mira, si bien es cierto que los jubilados son uno de los grupos que más está sufriendo el fuerte ajuste del Estado, eso se debe a que la fórmula utilizada por los gobiernos anteriores desde hace varios años para la actualización de sus saberes nunca funcionó como esperaban y los valores no se actualizan al mismo ritmo de la inflación. Sin embargo, el gobierno actual tiene muy presente la vulnerabilidad de los jubilados. Hoy mismo, hoy, esto pasó el día de hoy, anunciaron un incremento del 27% para llevar a la jubilación mínima a 137 mil pesos, que son casi 164 dólares más o menos, y agregan un bono adicional para la ver mínimo. El gobierno sabe que no es suficiente porque la inflación acumulada es mucho mayor y debe haber una reforma de fondo, la cual está incluida en la ley ómnibus que el Ejecutivo decidió retirar para que en diputados no la destrozaran más. Pero no está en el olvido y planean proponerla en etapas para poder avanzar. Es bueno aclarar para que el mundo sepa que mi ley, si bien está haciendo la motosierra para cortar gastos, creó un Ministerio de Capital Humano que se está encargando de los más vulnerables. O sea, no se olvida ni de los jubilados, ni de la gente que no tiene poder adquisitivo. O sea, todo eso, hasta eso lo está pensando y lo está cubriendo. Por otro lado, donde dice recorte a la educación pública, falta todo el contexto. Lo primero que deben saber es que Argentina se garantiza el acceso a la educación básica y pública y no arancelada para todos los habitantes de la nación. Nunca ha sido gratuita. Se paga, por supuesto, de los impuestos de todos los habitantes y seguirá así. Lo segundo que deben saber es que Argentina es un país federal. F-E-D-R-A-L. O sea, que la educación, la salud y la seguridad son responsabilidad exclusiva de la provincia. El problema es que durante décadas el gobierno nacional designaba partidas de dinero discrecionalmente como fondos de educación a distintas provincias y esas provincias lo redistribuían, pero no muy eficientemente y con muchos hechos de corrupción que se están destapando en este momento. O sea, que Milen no tiene competencias en educación, básicamente. No, no, exactamente. Fíjate que esta semana pasada se armó una polémica porque Lali Espósito, una cantante argentina, hizo un espectáculo pagado por un gobernador. Te voy a leer la noticia ya que has sacado Lali Espósito porque dice la noticia. La guerra del presidente de Argentina, Milen, contra la cantante Lali Espósito, a la que ha puesto mote y ha acusado de parásito. Bueno, cuéntanos, Azabache, ¿qué es lo que ha pasado con Lali Espósito? Bueno, hay que rectificar esa noticia porque jamás le dijo parásito, le dijo Lali Espósito. Perdón, Lali Depósito, corrijo, Lali Depósito. Y esto tiene un significado. Yo te voy a explicar algo. El problema es que Lali fue contratada por esas provincias de dinero del Estado, del dinero de todos nosotros para un evento, y se han descubierto que son muchísimos más, por millones y millones de cifras de verdad astronómicas. Mientras que ella hace el festival y se presta para hacer ese circo de festival, entonces resulta que las provincias, lo que es salud y educación, no se cubren. Y además Lali cometió el gran error de llamar apátridas en su concierto a la gente que no pensaba como ella. Aquí estamos viendo cómo los artistas están usando como bandera propagandística del kirchnerismo chavista y cómo los gobernadores de las provincias están utilizando el dinero que es para que toda la nación esté cubierta en festivales y cuestiones que tienen unos sobreprecios y unas cifras escandalosas. Entonces, la responsabilidad de la educación en un país federal recae en el gobernador de cada provincia y el presupuesto de educación debe salir de la recaudación impositiva. Esa es la forma que siempre ha marcado la ley argentina, pero no se cumplía. Es decir, no hubo recorte, el Ejecutivo se apega a lo que manda la ley y por supuesto, si el presupuesto no alcanza es debido por la gestión de cada provincia. El Ejecutivo ha dicho bastante. No habrá más distribución de partidas discrecionales a cada provincia. Cada provincia se hace cargo de lo que corresponde porque así lo marca la ley. Argentina es un país federal y además plata no hay. Plata no hay. Fíjate, mira, fíjate una cosa. Esto es muy interesante. Mi ley, el gobierno, tiene que recortar 15 puntos del PBI y las provincias tienen que recortar un punto del PBI entre todas y están llorando por las esquinas. O sea, una cosa de locos. Argentina tiene el segundo salario, por supuesto, más bajo de la región, solo le gana Venezuela, y la inflación más alta de la región. Pero la inflación ya dejó de subir. O sea, sigue siendo un número que no le gusta al gobierno, por supuesto, porque es altísimo, pero está consiguiendo evitar una hiperinflación. Ahora, ellos consiguieron estabilizarla en este momento a un 20% mensual. El próximo mes espera un poco más bajo y el objetivo es que llegue lo antes posible a un solo dígito. Por primera vez en décadas las cuentas están cuadrando. Se está gastando menos de lo que se produce y se están generando reservas. El tema es que el costo es altísimo para todos los habitantes de Argentina. Pero eso fue lo que votó la gente. La gente decidió salir de la decadencia. Y sabes, cuando uno hace las comparaciones, por ejemplo, con países como El Salvador, que tuvieron un proceso de crisis económica muy fuerte, tú los oyes, y dice, mira, los primeros meses fueron terribles, no nos alcanzaba el dinero, pero después despegó el país y ahora tienen una economía sana. Entonces, a eso apunta mi ley, lamentablemente, el kirchnerismo chavista, junto con la cultura, algunos medios de comunicación, el adoctrinamiento en las escuelas, está haciendo todo lo posible para desestabilizar el país. Pues, como siempre, Azabache, un placer por darnos esa, por darnos luz en la información, porque, claro, lo que llega al conjunto de Europa y al conjunto de Hispanoamérica son noticias a medio contar, medias verdades, y cuando tú las cuentas, pues descubres la verdad. Y dicen que la verdadera libertad consiste en estar bien informado, y tú la has conseguido. Exactamente. Y permíteme decir algo más con lo de respecto de esos medios de comunicación que dicen cosas que no son. Por ejemplo, hay muchos medios que están diciendo que la contestación de mi ley es asimétrica. Mi ley le contestó al aliexpósito como persona, no como Estado. Yo te puedo hablar de una asimetría cuando yo, siendo una cantante como Lali Espósito, haciendo novelas, haciendo giras de conciertos nacionales e internacionales, por no venderme al régimen, a mí me costó la salida de mi país, se me cerraron todas las puertas de trabajo y amenazas a mi familia. Y a mí eso, eso sí es asimétrico. Pero que una persona le conteste a Lali Espósito, cuando Lali se ha encargado desde el primer momento de la campaña, atacar al presidente, y lo único que dijo, sí, Lali Depósito, porque lo relacionó con los depósitos que le ha hecho los estados en las provincias para hacer sus conciertos y además bajar una línea política. Pues Azabache, muchísimas gracias, y como siempre, despídete con ese grito de libertad tan característico de ti. Muchísimas gracias, un abrazo a todos de corazón a corazón. ¡Vive la libertad, carajo! ¡Ele!